Hasta el 31 de enero, la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral ha validado 28,213 solicitudes de las 43,359 que han sido pedidas por mexicanos que viven en otro país. El organismo electoral detalló que los datos revelan que los países con mayor número de registros confirmados y dictaminados como procedentes son Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Francia, Reino Unido y Rusia en ese orden. Dichas solicitudes fueron recibidas a partir del 1 de septiembre de 2017. 32,692 corresponden a las y los ciudadanos que cuentan con una credencial para votar emitida en el extranjero y que realizaron el trámite para inscribirse en el listado nominal con la intención de voto, mientras que las 10,667 restantes son de mexicanos residentes en el extranjero que tienen una credencial para votar vigente emitida en territorio nacional. Situación que preocupa al INE, ya que son muy pocos ciudadanos los que están solicitando ejercer su derecho al voto. Recordó que las ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero interesados en participar en el proceso electoral federal 2017-2018 tienen hasta el 31 de marzo para registrarse. De ser validada la solicitud, recibirán el paquete electoral postal que contiene las boletas electorales de las elecciones federales y en su caso locales a partir de mayo de 2018. Notimex.